Música Estamos aquí en el Centro de Formación Práctica de la Setania, en Manresa, realizando unas jornadas sobre el mecanizado inteligente. Desde Hexagon mostramos la solución SPRIT, integrándola con la solución de Zoller. De esta forma ofrecemos a las empresas una solución integral de digitalización de todo el proceso, desde el diseño de pieza, mecanizado, medición de herramientas y simulación del proceso. Así aseguramos que el dato es único durante todo el proceso. Esto garantiza que las empresas sean mucho más flexibles ante la producción, puedan automatizar procesos y no ser tan independientes de los operarios a nivel de programación de mecanizado. Música Estas jornadas las estamos haciendo en el Centro de Formación Práctica de la Setania, que es un partner tecnológico, un centro formativo, que trabaja muy cerca de las empresas y de forma local, en este caso en Cataluña, ofreciéndolos tecnología, como podéis ver aquí, tenemos equipado todo el centro con soluciones de software, máquinas de medición, aula de formación, y así ofrecemos al sector tecnología muy interesante para el mecanizado. Música 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 Música